Música Pues que pedía para ellos, para los que habían hecho el lecho. Les digo, pues que se imaginan que voy a pedir. Pues que se haga justicia. Porque eso es lo que se quiere, porque no hicieron una cosa justa. Hicieron una cosa que no tiene nombre ahí. Pues todo lo ven, todo por medio del video. Claro que yo no estaba, pero ahí lo dice todo. Porque uno, pues, qué más le queda que decir, más de pedirle, pues, al gobierno que, pues, nos eche la mano. Les haga justicia a esos criminales que se ve que, pues, lo hicieron, pues, como nomás por matarlo. Pero, que hubiera habido algún motivo, pues, a uno le quedaría un poquito de consuelo, ¿verdad? No, 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 no. Y, 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 y...